¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El papá fue muy cruel con él, a José lo violaron sus amigos, a José lo dejaron sus amigos, a José le hicieron todo lo que te puedas imaginar que a un niño no le deben hacer, reveló Anel. Anel también dijo que la madre de José José rellenaba las botellas con alcohol para el padre del cantante, quien tenía problemas de alcoholismo y aseguró que al ver este comportamiento desde niño, José José creció con una gran dependencia al alcohol. Ahí está la información de José José y Anel, esto lo dijo en una entrevista para el programa Ventaneando y también hace algunas semanas Anel dijo que muchas cosas de las que vimos en la serie de José José no son ciertas y que le reclamó al príncipe de la canción por haber permitido que la gente se quedara con una errónea idea de su persona. Y vamos a hablar de otras cosas, ya sé que Frida Sofía la ven hasta en la sopa en todos lados, pero ahora les voy a contar una cosa que vuelve a surgir, más bien que surge y es que Christian, el que fue su novio, reveló un programa de espectáculos que la cortó porque ella abortó, Frida Sofía abortó sin haberle contado nada a este chavo, no lo tomó nada bien y este fue el motivo de la separación. Chequen toda la información. Una de las revelaciones del por qué terminó la relación entre Frida Sofía y Christian Estrada es que al parecer la hija de la Guzmán estaba embarazada pero decidió no tener al bebé, situación que lastimó y molestó mucho al modelo. Frida estaba embarazada en diciembre pasado, yo me encontraba de viaje en Los Cabos pero cuando recibí la noticia regresé tan pronto como pude, pensé en proponerle matrimonio, me quedé unos días en Miami con ella y hasta me permitía tocarle la pancita. Unas semanas más tarde ella me confesó que había perdido al bebé, realmente estábamos tristes, yo por mi parte lloré mucho en verdad, no tienes idea cuánto me dolió. Según Christian, una amiga de Frida le dijo que la había acompañado a un hospital en donde le dieron unas pastillas y logró perder al bebé que llevaba 10 semanas de gestación. Después de esta situación decidió terminar la relación con ella y asegura que él no es ningún aprovechado, como la hija de Alejandra lo ha descrito. ¿Cómo ven la situación de Christian y Frida Sofía? Un dato más que se suma a todo este escándalo mediático de Frida Sofía, de Alejandra Guzmán y de este exnovio de Alejandra Guzmán, que la verdad yo creo que es el más beneficiado porque madre e hija pues están de pique pero él está aprovechando al máximo los reflectores y las entrevistas que le hacen. Yo te invito a que esperes este resumen de espectáculos próximamente a través de las redes sociales de Antena San Luis, ya sabes que nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Antena San Luis, bien fácil. Y a mí en mis redes sociales personales en Instagram y en Twitter como Emerson-POP. Nos vemos aquí la próxima con más chisme, más información del mundo de los espectáculos. Adiós.